Este toro pinto, está un tiro. Hola amigos míos de YouTube, aquí presentándole las pecas de hoy. Ando con los aventureros de la pesca. Esto ha sido lo que hemos logrado hoy, vea. Tremendos peces. Un trabajo berraco que hemos hecho con estos, que son mis amigos de los aventureros de las pecas aquí en Santo Domingo. ¿Sí o qué? Tenemos lo que son las tilapias dominicanas. Tenemos también, muéstrales, vea. ¿Cómo le llaman a esto, mijo? Aquí en RD. Esto es jaiba. ¿Qué dicen jaiba? Eso estamos comenzando, le estamos dando la bienvenida formalmente aquí de este lado con mis amigos. ¿Vos cómo le llamas, mijo? Preséntese pues. Bueno, chicos, me dicen el cala. ¿El cala? El cala, me dicen el cala, tú sabes. Este es el cala, hombre. ¿Y usted cómo le llamas, mijo? Yo me llamo el fuerte en esta vaina. El fuerte en esta vaina. ¿Vos presentate pues? Jairo. Jairo, de este lado estamos dándole seguimiento a lo que son los peces dominicanos, ¿sí me entiendes? Entonces, seguimos aquí, amigos de YouTube. Esto ha sido el resultado de más de 40 minutos en el arroyo La Caña Brava, ¿cierto? Vos podés enseñarle, muéstrales, por favor, que son las cañas bravas. En otros países de Latinoamérica, Suramérica, Centroamérica, todas esas cosas se conocen como lo que es el bambú. Acá en Santo Domingo le dicen caña brava. Puesto que las cañas bravas han invadido lo que es el arroyo La Caña, entonces hay muchas, muchas, como le denominamos nosotros, lo que son... Vea, ¿qué fue eso, mijo? Vea, que son como, como lavas. ¿Cómo le llaman ustedes a eso? Limo. No, vea, yo me refiero a las cosas que están como así, como que adentro, ¿sí o qué? Que los peces se meten, entonces sí que es difícil conseguirlo, ¿cierto? Se cuevan. Se cuevan, entonces después de 40 minutos estamos consiguiendo, vea, como más o menos dos peces por cada cinco minutos, ¿sí me entiendes? Entonces este ha sido el resultado, estamos más que orgullosos, pues, porque hemos conseguido la comida a nuestros hijos, ¿cierto? Entonces está berraco, me siento bien satisfecho, me siento, como decimos en Colombia, me siento bien berraco, ¿sí o qué? Entonces es más que un placer compartirle lo que hemos logrado hasta ahora. Entonces de aquí de Santo Domingo para todos ustedes, en el arroyo La Caña, estamos nosotros. Eso es lo que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! Pueden ver aquí este toro pinto, es un tiro un poco difícil de observar aquí porque estaba debajo de ahí de esa maleza y de esa plaga, pero gracias a Dios que se ve bien de ejemplar, gracias a Dios. Gracias. 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 Gracias.